... Si usted es amante de los animales domésticos y desea adoptar uno de ellos, esta información es de su interés. Porque todos los segundos sábados de cada mes, en el Parque de los Caobos de la Ciudad Capital, se realizan jornadas de cariño-terapia de la Misión Nevado. Los detalles en el siguiente trabajo. La familia Perales dio un ejemplo de sensibilidad hacia ellos, con la adopción de este gatito bebé, que inmediatamente llamaron Puzú para darle el hogar que no tenía. ¿Y por qué le escogió a ella, a esa gatita? ¿Qué vio usted en ella? Es la más chiquita y la que está más de proteger. Entre tantas historias que pudimos conocer, está la sorprendente experiencia de Lola y Mora, dos perritas que han ayudado a Johnny Moreno, un joven con discapacidad auditiva, a comunicarse a través de la interacción que sostiene con sus mascotas. Le ha servido mucho a Johnny, porque le ayuda a desarrollar un lenguaje, como él es sordo, le ayuda a desarrollar un lenguaje verbal para entenderse con los animales. Aquí, Mora y Lola recibieron las vacunas antirrabia y fueron examinadas por especialistas. La misión nevado es una misión muy importante, porque cuida de la mascota y la mascota es parte de la vida familiar. Nala es otra canina que trasladaron para ser atendida en la misión nevado. Había sido atropellada por un motorizado insensible. Su rescatista, Mildred Ramírez, nos contó las razones que la hacen confiar en este programa social. La misión nevado es una misión nevada. La misión nevada es bastante elevada. En mi caso, como tengo dos, fue cuando pensé, bueno, si ya está la misión nevada, vamos a aprovechar. Y lo otro que veo es la sensibilidad. Nunca es igual. Cuando uno va, aunque sí, el veterinario, la atiende, ok, todo eso, pero aquí se nota la sensibilidad. El trabajo por esa sensibilidad sobre la protección y el cuido del animal. Y allá se ve la diferencia, ¿no? Y entonces eso marca que yo realmente me sienta mejor atendida acá como lo he recibido hasta ahora. Aproximadamente 700 animales son atendidos en el Parque Los Caos con cariño terapia, que comprende desparasitación, aseo y otros beneficios de atención integral de salud. Es una forma también de contrarrestar los efectos de la guerra económica que también se observa en los altos costos de los servicios veterinarios, en los altos costos de los productos veterinarios. Nosotros aportamos nuestro granito de arena dándole una opción a las familias para que puedan recibir la atención no solo curativa, sino también preventiva de sus animales de compañía sin necesidad de pagar por ellos. Dentro de estos espacios también se pueden conseguir productos para su animalito de compañía, hechos en Venezuela a precios solidarios. Desarrollamos una receta, tanto para alimento de snack o galletitas para perros y galletitas para gatos. Son sin colorantes, sin preservativos, su vida es una vida de una semana. Debido a que no tienen colorantes, los productos son 100% vegetales y de proteínas. Por ejemplo, la de los gaticos, este color se le debe a que tienen pescado, a que tienen vegetales. Y en cuanto a los perros, generalmente tienen carne o tienen pollo. En este momento estamos vendiéndolas en las ferias gracias a la Misión Nevado, que nos está dando la oportunidad de venir una vez al mes a los espacios del Parque Los Paobos y darnos a conocer, dar a conocer el trabajo de la fundación, animar a otras personas que con el ejemplo se pueden crear y se pueden producir en el país. Y a la vez estamos aquí en un espacio donde promovemos el amor animal, el respeto hacia los animales, el trabajo en equipo, que Venezuela tiene la capacidad de crear cosas de calidad en un mercado que está ávido de productos buenos. Y es que la Misión Nevado también se suma a los 14 motores para reactivar la economía productiva de nuestro país. A través del diagnóstico participativo de colectivos y movimientos ecoanimalistas que plantean diversos proyectos. Este componente socioproductivo de la Misión Nevado va acompañado también de algunos proyectos que tenemos como el desarrollo de un alimento con materia prima de carácter nacional, estrictamente nacional, para lograr un alimento para animales soberano. Para ello hemos contado con el apoyo de la Fundación CIEPE, ascrita del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con lo cual ya nos encontramos en periodo de pruebas de la fórmula de pruebas médicas en animales. También fueron presentadas otras propuestas. Hemos estado pidiendo a la Misión Nevado al gobierno central un refugio allá en la ciudad de Guarela. Teníamos uno visto, pero se cayó el proyecto. Estamos buscando a otros. Hasta los momentos también estamos con UNESCO, donde hay ingenieros de la parte química, para ver qué posibilidades hay de abrir una planta de alimentos para animales y más que todo gatos que no se consiguen en Venezuela. También pedimos urgentemente que nos aboquemos a Nevado a la escuela. Es un proyecto que está, pero no se ha plasmado totalmente. Otro de los retos que asume el colectivo Nevado y demás organizaciones proteccionistas es que la Asamblea Nacional apruebe un instrumento legal que penalice el maltrato desde la comercialización hasta la violencia física de los animales indefensos. Y como dice el lema de esta misión, la capacidad de amar es infinita. Por eso, si usted tiene la posibilidad de adoptar y brindarle un hogar a estos tiernos animales, no lo dude. La misión Nevado presta atención médica gratuita a los animales que se encuentran en situación de calle, maltrato y abandono a través de jornadas especiales de vacunación, adopción y esterilización de manera periódica, además de actividades como talleres de formación y visita a refugios, entre otras. ¡Gracias!